No, 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 pero yo Sé que me engañas Hace tiempo estoy dudando que estás muy lejos de mí Sé que me engañas Sé que me engañas Sé que no sabes qué decir Sé que ha estado Ya no sabes qué inventarme para convencerme No, 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 no Ya te iré sin esforzar Porque prefiero perder Si eres mío tu corazón El 8 Que me engañes, no me engañes No me burles del amor El 8 Ten coraje, ser sincera ¿Qué prefieres de los dos? El 8 Y me engañes, no engañes, no dibujes del amor Pero yo Recuerda que se sintiera y me pides los dos No, 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 no Pero yo Pero yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está? Alcá se ha marcado No quisiera que te haya mirado ¿Dónde está esa mujer a la que yo la ve? Y dice No va a jugar Pero hay un vacío Al mirarme Al final me marcharé Lejos al olvido Con defensa A ver Ay, 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 ay De las amigas y por diosero, que con las ventas cuando están mal Si son una muy triste agujero, ¿cuál es la culpa que debes pagar? Nadie me dijo que diría primero, ya que te de modo contestar Que Jesús se encontró en su ruta, allí me fuimos a tu cantura La tierra es un lugar, que ya sabe bien Para volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 with this in police, igual Ana, 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 puedes ser feliz, igual Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Tantos sueños para curar, tanto amor descartable Escucharte a mi lado raro, aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual, que yo pude aviviarme Vos sos mi objeción, quisiera cantarte Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Estoy dentro de ordenar esta confusión Quiero estar libre para un nuevo amor Tira, tira para arriba, tira Como a todas las vidas, no importa mi amor No importa vos, tira Tira, tira para arriba, tira Esta salida no importa mi amor No importa vos, tira No importa vos, tira Yo no quiero hacerte ningún día Tengo siendo la segunda ciudad A mi otra profundidad Te conozco y abundante y dentro de mi habitación Desde luego mis zapatos y mis fotos de graduación Tengo una vida ahí Son las cuatro y no puedo dormir Solo está que la brilla por mí Solo me puedo ver Y la noche me tomo por ver Alguien tira para abajo No digas, no creo que es mi amor No creo que es por tira Tira Tira, tira para arriba, tira No daño a las perdidas No doy a las perdidas No doy a las perdidas No doy a las perdidas Y nos vemos Nos vemos en el diablo Y nos vemos en el viernes Gracias por lo... ¡Auto,ged罪! ¡Auto,ged罪! ¡Auto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!